hola chicos busquen lápiz y papel que en esta oportunidad vamos a dibujar el ojo de sasuke bueno chicos en esta oportunidad como ya le dije vamos a dibujar el ojo de sasuke y vamos a utilizar los mismos colores que utilizamos para hacer el ringan de el ringan normal ok y bueno chicos sin más nada que decir vamos a empezar y lo primero que vamos a hacer como siempre cuando hacemos estos ojos vamos a hacer su ceja como vamos a hacer su ceja vamos a hacer dos líneas hacia arriba así y al ladito vamos a hacer otra como si fuera un cachito y esta línea la vamos a estirar la vamos a estirar por toda la hoja dándole cierta curvatura vamos a hacer primero esta parte de aquí abajo y le vamos dando una leve curvatura muy leve curvatura y la dejamos por allí verdad luego de esto vamos a hacer la parte de arriba vamos a hacerla un poquito un poquito más un poco más gruesa un poco más gruesa un poco más gruesa y acá aplanamos aplanamos así y luego de esto vamos a llenar o todavía no o si vamos a llenarlo vamos a llenarlo mientras mientras llenamos esto con chale me gustaría me gustaría leer sus comentarios será que lo hago vamos a hacerlo en este vídeo y si les gusta lo vamos a continuar haciendo en los otros vídeos déjenme buscar los comentarios y llenamos todo esto de color negro bueno chicos ya realizamos la ceja vamos a arreglar un poquito por acá y ya tenemos aquí los comentarios vamos a leer vamos a leer unos cuantos disculpen acuérdense también de suscribirse y activar la campanita aquí hace me hace 30 minutos escribió el suscriptor my fault my wolf me encanta como enseña a mí también me gusta mucho enseñarle a todos ustedes de verdad me 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 agrada muchísimo que me escriban y yo responderle qué lindo dibujo esto le escribió carissa bussarkis qué lindo qué lindo dibujo yo te seguí yo te seguí los pasos y ahora tengo un libro de dibujo gracias a ti bueno carissa me gusta muchísimo escuchar eso qué bueno que haya seguido los pasos y espero que todos ustedes estén siguiendo los pasos vamos a seguir con el dibujo y bueno lo que vamos a hacer ahora es utilizar un bolígrafo o un marcador más pequeña más con la punta más fina y vamos a hacer los detalles de su ojo vamos a leer dos comentarios por vídeo si les gusta esta temática háganmelo saber en la caja de comentarios y seguir leyendo los comentarios en otro en otros vídeos o vamos a leer los primeros comentarios bueno aquí entonces vamos a hacer esto para hacer la parte de su ojo vamos a ver como que perdimos mucho tiempo leyendo esos comentarios bueno entonces vamos a hacer esta parte vamos a hacer una línea circular arriba de su ojo acá y vamos a dejarla hasta aquí vamos a repasarla un poco ok una vez hayamos repasado un poquito esta línea vamos a hacer como vamos a seguir esta línea vamos a hacer la seguidilla de esta línea vamos a repasarla un poquito más para que se vea más clara y vamos a hacer la seguidilla de esta línea verdad pero un poquito más separada aquí y vamos a llegar aproximadamente por acá entonces vamos a hacer esta línea y mientras la hacemos le doy las gracias a todas las personas que de verdad comentan si quieren que siga que siga leyendo sus comentarios háganmelo saber en la caja de comentarios también la caja de comentarios sigo leyendo sus comentarios bueno una vez tengamos estas dos líneas va a ser la parte superior del ojo de Sasuke Sasuke vamos a hacer lo que vendría a ser sus pestañas su pestaña es una negra es una negra es una línea negra así que parte que parte de aquí y va subiendo y va a bordear esta línea pero por acá cuando llegamos cuando llegamos por acá al final ya van a ver cuando llegamos por acá aproximadamente él va a tener sus pestañas así una vamos a hacer una vamos a hacer dos vamos a hacer tres pero esta es pequeñita y la cuarta si va a ser un poquito más grande y vamos a bajar por acá y luego vamos a seguir bajando y lo dejamos así vamos a llenando un poquito más de color para que se logra apreciar en la cámara así ok una vez tengamos estas pestañitas hechas vamos a llenarla un poquito vamos a subrayarla un poquito más así ok una vez tengamos esa pestaña la parte superior vamos a hacer así y luego vamos a pintar otra como si fuera otra pestaña pero para acá abajo así y lo que vamos a hacer es llenar toda esa pestaña de color negro con ayuda de nuestro marcador bueno bueno chicos disculpenme que de bien bueno chicos aquí tenemos este lo que es lo que vamos a repasar este ya llenamos de oscuro y ahora el segundo paso o el otro paso el segundo yo digo el segundo vamos a hacer una línea muy delgada acá vamos a hacer una línea muy delgada pegadita de la línea que esta línea que hicimos acá vamos a hacerla aquí muy muy pegadita aquí yo hago el ojo grandote para que ustedes lo puedan apreciar muy bien y para que sea más bonito para ustedes para sus ojos si están si van por este paso detengan el video háganlo verdad y luego este lo hacemos en conjunto entonces vamos llenando esto por acá esto de hacer dos vídeos al día también es fuerte para mí no se crean y donde vivo el internet no es muy bueno y pierdo mucho tiempo subiendo los vídeos de verdad si fuera por mí subiera 10 vídeos al día pero el internet es muy muy lento si tuviera mejor internet lo viviera fastidiando mucho para que aprendan a dibujar todos todos sus personajes entonces ya terminando por acá ya terminamos miren ya terminamos la estructura de el ojo vamos por acá vamos por acá vamos a poner esto un poquito más engrosar lo vamos a ponerlo más gordito si y luego que pongamos eso más gordito vamos a hacer una línea aquí abajo vamos a hacer una línea aquí abajo y esta línea muy delgada vamos a tratar de hacerla bastante delgada bueno aquí no está tan delgada pero no importa ok la tratamos de hacer delgada y vamos a hacer sus pestañitas vamos a hacer una vamos a hacer otra tres cuatro cinco y seis pestañas y ahora después que hagamos esto vamos a hacer la parte más importante o si vamos vamos a decir que es la parte más importante que es el rínega el ojo propiamente entonces lo que vamos a hacer es primero vamos a hacer el círculo vamos a hacerlo ayudándonos del marcador para que sea un poquito más rápido ok se me cayó el marcador la tapa del marcador y hacemos el círculo perfecto así ok el segundo paso o después de hacer esto lo que vamos a hacer son las circunferencias o los círculos que rodean a este este círculo verdad entonces lo que lo que vamos a hacer para ayudarnos para que sea más fácil y todos nos quede más cuadradito vamos a hacer de lado a lado o sea primero hacemos estos lados hacemos v de detalle y luego vamos a hacer estos lados de arriba entienden primero hacemos horizontales y luego verticales entonces vamos a hacer esto acá esto acá este aquí y tratando de que todos todas las barras que vamos dibujando tratando de que sean del mismo tamaño o si no son del mismo tamaño que no sean tan diferentes entonces hacemos acá nos faltaría de este lado de este lado van un dos tres cuatro cinco seis seis espacios y de este lado va un dos tres nada más tres espacios nada más 1 2 3 y 4 perdón 4 contando el espacio de este el primer espacio entonces una vez teniendo listo esta parte lo que vamos a hacer es completar el círculo así se nos hace más fácil y terminamos más rápido bueno chicos una vez realizado todo el círculo lo que nos faltaría sería bueno darle un poquito más de detalle a estos círculos porque quedaron medio chuequitos pero no importa lo que nos faltaría es hacer este vamos a hacer esta parte cita que realmente si le soy sincero 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 no sé cómo se llama esto esto que aparece al reinegan de sasuke y si bueno si alguien es muy muy fan más fan que yo hagámoslo saber en la caja de comentarios porque yo realmente no sé cómo se llama esto pero lo vamos a hacer de esta manera vamos a hacer un círculo es como una gotita así vamos a hacer un círculo más o menos grande y de este círculo vamos a hacer como más que una gotica dándome cuenta aquí bien parece una coma no le parece bueno entonces el primer círculo va a estar dibujado así como en triángulo entonces lo que vamos a hacer es el círculo así rapidito y después de hacer el círculo le hacemos el rabito de la coma así como un rabito de un perrito ok y luego vamos a colocar las comitas estas que tienen en el ojo en los espacios supónganse que esta es una línea de aquí a acá y el medio de esta línea es acá verdad entonces lo que vamos a hacer es exportarlo como hacia acá y allí es que va a ir el ah no aquí perdón aquí es que va a ir el otro círculo casi casi cometo un error vieron vieron entonces acá vamos a colocar el circulito y el rabito lo vamos a colocar de esta forma y ahora nos vamos a nos vamos a dirigir miren vamos a ver acá y vamos a suponer que este es el medio y vamos a transportarlo como si estuviéramos haciendo una línea pero una línea invisible y nos va a quedar por acá y vamos a hacer este círculo rapidito por acá y le hacemos el rabito de esta cosita que él tiene allí en el ojo y aquí vamos a hacer lo mismo vamos a ver el centro de esto y acá irá colocado esto aquí y hacemos el rabito así creo que este fue el que me quedó más bonito y bueno chicos aquí tienen todo el dibujo ahora lo que nos queda es hacer el coloreado y vamos a empezar y como ya saben como siempre les he explicado el coloreado es muy simple vamos a empezar desde acá arriba o primero vamos a utilizar el color gris voy a buscar el color gris, lo he tenido por aquí ok, aquí está el color gris, vamos a colocarlo primero en la sombrita, vamos a hacer una sombra vamos a llegar aproximadamente hasta aquí vamos a pasar por encima del primer aro de nuestro ojito este gris se ve un poquitico nada más no vamos a afincarlo tanto este gris es como para darle sombra al color que vamos a colocar encima de él ok, entonces una vez hayamos colocado por completo de una forma más o menos uniforme este color gris vamos a ir colocando el color base de lo que sería este ojito así y miren cuál es el efecto cuando estos dos colores chocan vean que se ve un poquito más más oscuro, aquí es más claro y aquí es más oscuro, aquí es más claro, aquí es más oscuro, entonces esto lo vamos a hacer por todo el ojo y luego vamos a pasar este lapicero por encima de las líneas que hemos pasado el color para que se vea más nítido las líneas para que se vean un poquito más nítido y bueno ya volvemos y bueno chicos como ya les dije lo que hicimos fue colocar el color base y arriba de este también reforzamos varias veces con el color gris aquí arriba y luego después de hacer todo eso lo que hicimos fue remarcar estas líneas, las líneas del Rinnegan de Sasuke y esto es todo, este fue el resultado, espero les haya gustado, si les gustó por favor regalame un like si quieren otro dibujo como este, si quieren otro ojo como este háganmelo saber en la caja de comentarios y sin más nada que decirle por aquí estarán saliendo dos videos relacionados y por aquí estará saliendo el logo del canal para que se suscriban ayy y después que se suscriban activen la campanita y después de activar la campanita me comentan y después ya y bueno chicos sin más nada que decir, nos vemos en la próxima, chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!